La subdirectora Nilda Carrión informó que las clases en la institución educativa Santo Domingo de Guzmán se viene desarrollando de forma óptima y recalcó que las últimas precipitaciones pluriales no afectaron a dicho centro educativo. Y nosotros en el colegio Santo Domingo estamos trabajando normal, con la bendición de Dios, estamos, no hay ningún problema en cuanto a las lluvias. Sé que por otros ponentes, por los campos, por ejemplo, no se ha suspendido. Pero acá en Santo Domingo se está desarrollando con toda normalidad. Digamos que esta lluvia que se presentaron últimamente no afectó mucho a la institución educativa, su directora. No, no ha afectado. Las aulas, los niños siguen trabajando con normalidad. También, exhortó que las madres de familia deben enviar en la lonchera de sus hijos bastante líquido para ayudar a hidratarse durante el horario de clases, teniendo en cuenta el fuerte calor que se viene soportando en este año. Lo único que los padres de familia envíen su botellita de agua a los niños, porque con esta calor intensa, que lo sentimos todos, queremos bastante lo que es el diámpido y el agüita. Entonces, recomendarles a los padres que envíen a sus niños su botella de agua para que se puedan hidratarse. Su directora, usted ha tocado un tema importante, el calor en estos momentos soportamos. No ha habido ninguna variación de horarios para los alumnos, todo es normal, su horario. Nosotros ahora queremos entrar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Y lo que es el desarrollo del área de educación física, siempre lo trabajamos bajo sombra. Tenemos el patio principal, está el torno. Ahí lo ubicamos a los niños por la alta temperatura que estamos viviendo. No nos exponemos a lograr la relación solar, justamente por evitar que haya problemas con nuestros niños. Además, la recomendación es que los niños usen sus bloqueadores, sus gorritos, y cubriérselos sobre todo, ¿no? Los niños usen bajo la sombra para el trabajo. Y los padres también que envíen su botella de agua para el tiempo. Claro. En el momento de la física también les puedan tomar su trabajo. Es importante, creo que cada alumno pueda traer su botella de agua, como usted mismo lo dice, porque sabemos que también la población hoy en día no tenemos servicio de agua normal. ¿Y cómo va la institución en ese sentido, su directora? Sí, está lo que se brinda el servicio del agua, pero no es para que ellos tomen eso. Solamente para el agua. Para el uso de residuos higiénicos, para que refrescarse un poco de agua en las manos, en la cara, pero no para retomarlo. Sí, es cierto que no tenemos agua en la población, pero nosotros contamos con el apoyo de los aliados estratégicos con la municipalidad, con la empresa de la rícola de Scano. Ellos también nos traen, nos traen, nos traen en el agua con uno, hacen llamar. No podemos aquí dejar de tener ese elemento vital para la vida. Claro. Muy bien, doctora, entonces, todo esto está normal, personal, docente, administrativo también trabajando, y esperemos pues que ojalá se siga así, ya esto de las lluvias, de los huaycos, pues ya se, como se puede ver, que se vayan alejando, ¿no?, para evitar que las instituciones ecuativas se vayan truncadas por estos desmanes naturales. Y esperemos que ya las lluvias, por lo menos ya no hagan daño, afecte a una lluvia, pero que no afecte tanto. Y, bueno, los pronósticos están ya diciendo que va a haber todo el año, ¿no? Igual, estar preparados en casa, en la escuela, porque son fenómenos naturales, que pueden ocurrir en cualquier momento, y estar preparados. Están preparados en el colegio, nosotros hacemos los simulacros de lluvias intensas, que los niños ya saben cómo reaccionar, saben qué camino deben seguir, colocarse bajo el techo para protegerse. Y a la población también, que ya limita el sustento, para generar acumulación, y, bueno, estar preparados para cualquier eventualidad que suceda.